En el marco del plan de campaña de Yacucho, y como parte de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la defensa de la población civil y de la afectación a la amenaza, la 5ª División del Ejército Nacional y la 6ª Brigada, articulada con las demás entidades, con nuestra Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana, viene adelantando una serie de tareas ofensivas sobre los municipios de la cordillera en el norte del departamento del Tolima, Santa Isabel, que ha arrojado unos resultados operacionales debido a la presión que se viene ejerciendo sobre la estructura Frente 26 de Marzo, que pertenece al Bloque Central Isaias Parto de las FARC. Hasta el momento llevamos una persona capturada con municiones de varios calibres, tenemos un menor recuperado, cuatro sometidos que han decidido dejar las filas de esta estructura y volver a la normalidad y a la vida civil al lado de sus familias. En esta oportunidad queremos hacer la invitación a todos aquellos miembros de las diferentes estructuras que pertenecen a este grado residual que se desmovilicen, que se sometan a la justicia y que busquen una unidad militar o una unidad policial cercana para poder acceder a estos beneficios que le ofrece el Estado por entregarse a la vida civil normal. También queremos anunciar que se decomisó el dron que había sido utilizado para realizar ataques contra la estación de policía de Anzuategui, algo que mantenía la zozobra y el miedo en ese municipio, específicamente porque venían atacando la estación de policía. Por fortuna se da con el paradero del menor de edad que operaba el dron, el menor fue recuperado y entregado a las autoridades competentes y el dron. En el marco del plan de campaña Ayacucho y como parte de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la defensa de la población civil y de la afectación a la amenaza, la quinta división del Ejército Nacional y la sexta brigada articulada con las demás entidades, con nuestra Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana, viene adelantando una serie de tareas ofensivas sobre los municipios de la cordillera en el norte del departamento del Tolima, Santa Isabel, Soategui, que ha arrojado unos resultados operacionales debido a la presión que se viene ejerciendo sobre la estructura frente 26 de marzo que pertenece al bloque central Isaias Parto de las FARC. Hasta el momento llevamos una persona capturada con municiones de varios calibres, tenemos un menor recuperado, cuatro sometidos que han decidido dejar las filas de esta estructura y volver a la normalidad y a la vida civil al lado de sus familias. En esta oportunidad queremos hacer la invitación a todos aquellos miembros de las diferentes estructuras que pertenecen a este gado residual que se desmovilicen, que se sometan a la justicia y que busquen una unidad militar o una unidad policial cercana para poder acceder a estos beneficios que le ofrece el Estado por entregarse a la vida civil normal. También queremos anunciar que se decomisó el dron que había sido utilizado para realizar ataques contra la estación de policía de Anzuategui, algo que mantenía la zozobra y el miedo en ese municipio, específicamente porque venían atacando la estación de policía. Por fortuna se da con el paradero del menor de edad que operaba el dron, el menor fue recuperado y entregado a las autoridades competentes y el dron.